El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda entrega de Enlace Noticias de hoy martes 17 de enero de 2023. Saludamos a quienes nos ven y a quienes están ahí conectados a través de www.enlacetelevisión.com. Bienvenidos, vamos de inmediato con los titulares. En las últimas horas, un informado de la policía del municipio de Puerto Berrío lograron la captura de un hombre señalado por varios delitos y el hallazgo de un arma perteneciente a grupos delincuenciales. Un hombre resultó herido en medio de procedimiento policial luego de oponerse al registro y desenfundar un arma. Las autoridades se refirieron al hecho. Por tercer año consecutivo no se celebrarán las fiestas con motivo del aniversario del barrio 20 de enero, como tradicionalmente se hacían. Convocatorias abiertas para el programa Bachilleros Ecopetrol, Mario Galán Gómez. César Rosa es desde hoy el nuevo presidente de la USO. Se conformaron nuevas mayorías en el sindicato petrolero. Directora de Inderva se pronunció ante el uso inadecuado de la polideportiva del barrio Las Torres. En los deportes, joven barranqueño llevó a las ligas mayores de béisbol en Estados Unidos para jugar en la Liga Orioles de Baltimore. Y al cierre, murió en la ciudad de Bucaramanga el reconocido locutor de la música vallenata Oscar Bueno, tras haber sufrido hace unos meses un accidente cerebrovascular. Con el patrocinio de Productos Las Delicias. Delicias, líder en limpieza. Enlace en noticias. Lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información. En las últimas horas, un informado de la policía del municipio de Puerto Berrío lograron la captura de un hombre señalado por varios delitos y el hallazgo de un arma perteneciente a grupos delincuenciales. Las autoridades dieron a conocer en las últimas horas acerca de la captura por orden judicial de Juan Fernando Godoy Holguín en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Este hombre, señalado por el delito de concierto para delinquir con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el municipio antes mencionado, así lo dio a conocer el Departamento de Policía del Magdalena Medio. Unidades de la seccional de investigación criminal Sijín en compañía de la seccional de inteligencia policial y el Ejército Nacional lograron la captura del sujeto señalado en vía pública del barrio Cacique, jurisdicción de Puerto Berrío. Según reporte de la policía, el hoy capturado también es señalado como presunto integrante del grupo delincuencial común organizado Los del Oasis. El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para realizar el debido procedimiento. Por otra parte, en el mismo municipio, mientras las autoridades realizaban actividades de prevención, control y disuasión en puntos denominados como críticos, lograron el hallazgo de un arma de fuego tipo mini-UCI y una libra de marihuana en el barrio Pueblo Nuevo de Puerto Berrío. Al parecer, este elemento pertenecía a integrantes del grupo delincuencial común organizado Los de Pueblo Nuevo, los cuales fueron dejados a disposición de la Fiscalía en este municipio. Un hombre resultó herido al parecer en medio de procedimiento policial, luego de oponerse al registro y desenfundar un arma. Los hechos ocurrieron en la Comuna 1 del Distrito. Autoridades se pronunciaron frente al hecho. En horas de la tarde de este lunes, un hombre resultó herido al parecer en medio de un procedimiento policial llevado a cabo en la Comuna 1 del Distrito. Señalaron las autoridades que los hechos se registraron en el barrio San Francisco, cuando una patrulla del cuadrante intentaba abordar a dos sujetos que se movilizaban por el sector, quienes se opusieron al procedimiento de registro sacando un arma y emprendiendo la huida. Ante el hecho, los uniformados accionaron el arma de dotación, causándole una herida a Wilford Antonio Rivera Carvajal en una de sus piernas. El sujeto, ante la acción de las autoridades, arrojó el arma al tejado de una vivienda cercana. Al realizar la respectiva verificación del sitio, hallaron un arma neumática a gas tipo revólver. El lesionado fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad. También se pudo conocer que Rivera Carvajal presenta anotaciones judiciales por extorsión, concierto para delinquir y hurto. En el distrito de Barranca Bermeja, en el barrio San Francisco, nuestras unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria, mientras realizaban labores de patrullaje, excusan unas detonaciones. Al llegar al lugar de los hechos, observan una persona con un arma de fuego en su poder. Hacen el requerimiento y esta persona arremete contra la integridad de nuestros uniformados, los cuales en defensa utilizan su armamento de dotación, ocasionando una lesión en una de sus extremidades. En el procedimiento se encuentra un arma de fuego ilegal, por lo tanto, esa persona es puesta ante la autoridad competente por el delito de porte y tráfico y fabricación de armas de fuego. En otras informaciones, César Loza es desde hoy el nuevo presidente de la Unión Sindical Obrera Uso. Se conformaron nuevas mayorías en el sindicato petrolero. En las últimas horas, la Unión Sindical Obrera Uso renovó las directivas de la Junta Nacional, quedando como presidente del sindicato petrolero César Loza, quien ocupa por tercera ocasión tan alta dignidad. Según pudo establecer en las noticias, la Junta Nacional fue reconformada tras superar un empate al interior de la misma de 10-10. Ello obligó en principio a designar a Henry Jarajara del departamento del Meta como presidente. La llegada al sector de Loza de Óscar Sánchez, con cuatro votos, dejó las cargas 14-6 y con ello a Loza como nuevo presidente del sindicato de mayor importancia en Colombia. La decisión de Sánchez de pasar a las nuevas mayorías le ha significado que ahora sea el tesorero del abuso nacional. Algunos de los otros cargos de la Alta Dirección del Abuso quedaron así. Vicepresidente José Ibargüen, Secretario Manuel Jesús Coronado y Fiscal José Marín Moreno Villarreal. En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita www.cron.com.co Denuncia de la comunidad del barrio Las Torres a través de un video muestra la forma como la infraestructura deportiva de la cancha del sector es utilizada para atender ropa de vecinos del lugar. Reclaman Cultura Ciudadana. Una queja ciudadana llega a la redacción de enlace de noticias y tiene que ver con el uso inadecuado que se le viene dando a la cancha polideportiva del barrio Las Torres, vía a Chapinero. La denuncia asegura que recientemente el escenario deportivo fue remodelado por parte del distrito para la sana práctica deportiva en este sector de la comuna 5 de Barranca Bermeja. Sin embargo, vecinos de esta cancha han optado por usar la infraestructura del escenario deportivo para atender la ropa y secarla allí. Reclaman los vecinos quejosos que esto no se haga porque va en contra del uso para el que esta cancha polideportiva fue construida y recientemente remodelada. Precisamente la directora del INDERBA, Caterine Gómez, se pronunció ante el uso inadecuado de la polideportiva del barrio Las Torres. Ha tomado cartas en el asunto la titular del despacho del Instituto para la Recreación y el Deporte de Barranca Bermeja e INDERBA, Caterine Gómez Jiménez, ante la queja de vecinos por inadecuado uso de la cancha polideportiva del barrio Las Torres por parte de una familia que habilitó la infraestructura de la cancha polideportiva para el tendido y secado de la ropa del hogar. Efectivamente hicimos la verificación, se trata de un ciudadano del barrio Las Torres de la Comuna 5 que está colgando la ropa en el polideportivo, cosa que claramente pues está prohibido, se trata de un espacio para el esparcimiento, para uso comunitario y para el deporte. Entonces ya en este mismo momento un equipo del INDERBA se está desplazando a hablar con la señora, ya tenemos los datos de la señora que está colgando la ropa, las personas de la Junta de Acción Comunal ya le han informado a la señora pero ella sigue haciendo caso omiso. Asegura la funcionaria que un equipo interdisciplinario ha sido designado para llegar a hacer entender a la citada familia que ese no es un espacio para uso particular. Nos vamos a acompañar también de la Secretaría de Espacio Público y hacer un tema pedagógico para que los ciudadanos entiendan que este tipo de espacios tienen un uso específico y es para el disfrute y goce de la comunidad y que ya esas actividades que están realizando las realicen dentro de la casa. La queja se ha vuelto viral en redes sociales por la forma como el hecho de tender la ropa en una cancha remodelada no permite cumplir con las actividades programadas allí. Por tercer año consecutivo no se celebrarán las fiestas con motivo del aniversario del Barrio 20 de Enero como tradicionalmente se hacía. La comunidad busca la forma de no pasar desapercibida esta fecha tan importante. La comunidad del Barrio 20 de Enero habló para Enlace Noticias sobre la celebración del cumpleaños número 38 de este barrio de la Comuna 3 del Distrito que por tercer año consecutivo no se celebrará como habitualmente se hacía. Estamos esperando poderlo celebrar este año porque ya hemos ya tres, creo que tres años que no se celebra y pues no es que uno esté afanado por parranda como de pronto mucha gente, sino que ha sido una tradición del barrio y muchas veces las tradiciones por eso mismo se han ido perdiendo porque falta de interés, falta de... Entonces para nosotros sí es importante porque es el barrio donde nosotros nacimos, donde hemos crecido. Yo llevo prácticamente los 38 años de mi vida viviendo aquí en el 20 de Enero y para nosotros es importante eso. Un habitante de este barrio manifiesta que se llevó a cabo una reunión con la administración distrital en la cual manifestaron que debido a la falta de gestión de los permisos requeridos no se llevaría a cabo la celebración. La solicitud para la fiesta se pasó desde el día 3 de noviembre, desde el año pasado, el 3 de noviembre se le pasó una carta a la alcaldía solicitándolo de las fiestas. Hoy hacen una reunión diciendo que si nosotros ya habíamos solicitado los permisos, no se ha solicitado nada porque primero no había nada seguro de que iban a hacer las fiestas. Todo era rumores que sí, que sí, que iban a hacer las fiestas, pero hasta el día de hoy esperaron para decir que como no habían permisos, como no había hecho nada. Entonces un compañero del comité de fiestas le comentó a él de que siempre era un operador el que realizaba lo de los permisos, que la alcaldía le entregaba eso a un operador. El señor lo que contestó era que ya eso no se manejaba así. Así mismo la comunidad manifiesta que en cuanto a inversión de espacios como parques, canchas, vías, entre otros, tampoco se ha hecho notoria la inversión por parte del gobierno distrital. Por favor, volteen a mirar el 20 de enero que por lo menos aquí esto hace parte de Barranca también, la Comuna 3 que uno ve, la libertad, las calles malas, realmente le pedimos al gobierno ya en este año que ojalá logren arreglar alguna de las vías principales de aquí a la Comuna 3. Con el fin de que esta fecha tan importante para este barrio no pase desapercibida, la comunidad de este sector se ha unido para buscar la forma de conmemorar esta fecha. Nosotros como comité ya hemos venido gestionando también a través de la comunidad de los mismos vecinos, hemos vendido unos bonos solidarios para recogerlo de la alborada, por lo menos para, tenemos pensado decorar en algunas partes del barrio, para la quema de pólvora, para pasar la papallera por todo el sector del 20 de enero, por todas las etapas. Eso ha sido pues un trabajo de un grupo de personas que nos hemos dedicado a tocar la puerta de todos los vecinos para que nos colaboren. Los habitantes de este barrio esperan que próximamente se pueda volver a celebrar esta fecha como habitualmente lo hacían. La UIS tiene una nueva forma de ingreso, curso o concurso, estudia 6 horas diarias desde el 23 de enero al 3 de febrero de 2023 y podrás acceder a un cupo a los programas de ingeniería que se ofertan en la UIS Barranca Bermeja. Clases presenciales o híbridas, 4 módulos de estudio, prueba clasificatoria, más información sobre inscripciones y requisitos al PBX 620 0700, extensiones 6006 6020 o al celular 320 818 9241. Seguimos llevando a nuestra comunidad al acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones la puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa y ya continuamos con más Enlace Noticias. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Queremos cuidar de ti y de los tuyos, tu salud es nuestro compromiso más preciado. Estamos preparados con profesionales dotados de calidez humana para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Tenemos un amplio y diverso portafolio de servicios de medicina especializada, lo que nos hace el primer centro asistencial de segundo nivel más importante en la región. Te esperamos. Seguimos creciendo, seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio. Estudia la ingeniería de tus sueños en la Universidad Industrial de Santander. Al sede a uno de los cupos para ingeniería civil, industrial, mecánica, eléctrica, electrónica, química o de petróleos. Con el nivel introductorio de la sede WIS Barranca Bermeja, un pre-universitario que hace posible tu sueño de ingresar a la WIS. Información en www.wis.edu.co Atrévete a dar el primer paso. Imagina ser WIS. De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15%. Cacharrería La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque Las Palomas. Cacharrería La Pinta. De la mano con los estudiantes. En Vestec Tienda de Tecnología tenemos lo mejor para tu regreso a clases. Computadores, tables, morrales, impresoras y sillas. Ven a nuestra tienda y compra seguro. Compra confiable al mejor precio. Vestec Tienda de Tecnología. 315-421-0648. Calle 49-1076. Sector Comercial. Gracias por continuar con Enlace Noticias. De visita a Barranca Bermeja se encuentra el Registrador Nacional Alexander Vega Rocha. Aunque no quiso hablar para la prensa, ahí estuvo Enlace Noticias con el periodista Pedro Severiche. ¿Por qué no habló el Registrador? Pedro, adelante. Buenas tardes. Este es el momento en que el Registrador Nacional Alexander Vega Rocha se retira de la Registraduría Número 2 acá en el oriente de Barranca Bermeja. No quiso entregar declaraciones a los medios de comunicación que llegamos al sitio. Ha dicho que para la próxima semana tendrá una rueda de prensa aquí en Barranca Bermeja junto con el alcalde Alfonso Hernández Marrique. Se le ha preguntado por la visita como tal. No ha dado declaraciones. Entonces se ha limitado a eso, a hacer un anuncio de la presencia nuevamente la próxima semana en Barranca Bermeja. Tratamos de indagar también por todos esos cuestionamientos que se han hecho en relación con el resultado electoral de las presidenciales. No ha querido hablar de ello. Pero es importante decir entonces que el Registrador Nacional del Estado Civil ha estado hoy en Barranca Bermeja. Se trata de Alexander Vega Rocha, quien ha hecho presencia, repito, aquí en la Registraduría Número 2 de Barranca Bermeja. Un informe de Pedro Severiche con la Cámara de Carlos Cuadra. Buenas tardes. Adelante ustedes en Estudios. Gracias Pedro. 6.16 minutos en Colombia. Miguel González, estudiante de Historia de la UIS, presenta un estudio comparativo sobre la violencia que afrontó Barranca Bermeja en los años noventas y la violencia que se vive actualmente en las calles de la ciudad capital petrolera. Este estudiante de Historia de la Universidad Industrial de Santander UIS Natural de Barranca Bermeja ha hecho un estudio comparativo de la violencia en Barranca Bermeja entre lo sucedido en la década de los noventas y lo que ocurre en la actualidad en el distrito. La violencia no fue siempre la misma, arranca en el primer semestre esporádicamente y el segundo semestre del año sí empieza ya a intensificarse, siendo los puntos más álgidos en los meses finales. Creo que producto de esto es que la gente empieza a decir que la inseguridad está desbordada en el distrito y empieza a tener esa zozobra de que ya en Barranca no se puede ir para ningún lado ni se puede salir. El trabajo de investigación se basa en los homicidios ocurridos en Barranca Bermeja en 2022. ¿Qué continúa? Evidentemente, como vemos en el mapa, la zona más golpeada por la violencia o por ese tipo de violencia son las comunas 5, 6 y 7, o sea, la zona nor y suroriental. Y el puente elevado sigue siendo el punto de inflexión entre una y otra barranca, entre esa barranca estatal y entre la otra barranca, digamos, periférica. El estudiante muestra en su trabajo que la violencia en Barranca Bermeja está en todo el territorio. ¿Qué ha cambiado? Los actores involucrados. En los 90, pues, los actores involucrados eran básicamente 5 o 4, que eran el ELN, la FARC, el EPL, las autodefensas y las fuerzas del Estado. Hay que recordar que ya varios de esos actores no están, hubo procesos de paz con ellos. Entonces, ante esto, me imagino que salen nuevos actores que quieren ocupar esos territorios y esto es lo que hace que, pues, se diversifique el tipo de actores involucrados. Ahora... Concluye el investigador que esta situación está provocando pánico en la ciudadanía del puerto petrolero. La policía de la seccional de tránsito y transporte logró la incautación de más de 67 mil gramos de estupefacientes, avaluados en 120 millones de pesos en el municipio de Sabana de Torres. Autoridades de policía dieron a conocer que uniformados de la seccional de tránsito y transporte incautaron más de 67 mil gramos de marihuana mediante la modalidad de ocultamiento. Los hechos se registraron en el municipio de Sabana de Torres, en el sector conocido como La Gómez. Los uniformados se encontraban realizando operativos de control en las vías. Al solicitar el registro a dos vehículos al servicio de una empresa de mensajería, encontraron 12 encomiendas en las cuales iba oculto el estupefaciente, avaluado en 120 millones de pesos. De igual forma, en la jurisdicción del municipio de Sabana de Torres, sector conocido como Peaje La Gómez, mediante labores de verificación y control sobre los principales ejes viales del departamento, se solicita el registro a dos vehículos de una empresa de mensajería, con el fin de realizar la verificación de la mercancía transportada y gracias a la pericia del personal policial que llevó a cabo este registro. Se logra la incautación de 12 encomiendas mediante la modalidad de ocultamiento, las cuales estaban distribuidos muy bien y camuflados al interior de los vehículos. Autoridades afirman que con esta incautación afectan directamente las redes del microtráfico, ya que esta actividad ilícita sigue siendo la principal fuente económica de los grupos delincuenciales al margen de la ley y hacen la invitación a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo. Estos paquetes contenían más de 67.000 gramos de marihuana. Este importante resultado afecta de manera directa las redes de microtráfico y saca de circulación una cantidad considerable de estupefacientes. Esta actividad ilícita sigue siendo la principal fuente económica de los grupos delincuenciales al margen de la ley, que acechan las libertades y derechos de los ciudadanos y ponen en riesgo el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. El Departamento de Policía de Santander continuará trabajando por preservar la tranquilidad y el orden público en las vías de la jurisdicción, velando por la seguridad y convivencia ciudadana. Por esta razón, invitamos a la Comunidad General para que brinde información a la Policía Nacional, denunciando cualquier hecho delictivo. Ante cualquier emergencia o denuncia, usted se puede comunicar a través de la línea 123 de la Policía Nacional. Convocatorias abiertas para el programa Bachilleres Ecopetrol Mario Galán Gómez, en el que podrán participar jóvenes que tuvieron un desempeño superior en las pruebas AVER-11 del año 2022. Ecopetrol lanzó convocatoria abierta para los mejores bachilleres del país con este programa denominado Bachilleres Ecopetrol Mario Galán Gómez. Busca contribuir al cierre de brechas en el acceso a la educación superior de los jóvenes del país. Te invito a participar de la convocatoria para la beca Bachilleres Ecopetrol 2023, el programa que en los últimos 37 años ha apoyado a más de 1.600 jóvenes de todo el país para que cuenten con los recursos necesarios para adelantar sus estudios de educación superior. Buscamos líderes y jóvenes como tú, talentosos, para brindarles la oportunidad de poder acceder a las mejores universidades en las ciudades y carreras de su preferencia. En este podrán participar jóvenes que tuvieron un desempeño superior en las pruebas AVER-11 del año 2022. Tendrán plazo de inscribirse hasta el próximo 28 de febrero del presente año a través del enlace ecopetrol.com.co slash bachilleres ecopetrol 2023. Si tus resultados en las pruebas AVER-11 del 2022 fueron sobresalientes, la beca Bachilleres Ecopetrol es para ti. Queremos beneficiar a más de 70 estudiantes provenientes de todo el país en el 2023. Ingresa a esta página, inscríbete y participa para ser uno de los beneficiarios de este programa, el que te facilitará alcanzar tus sueños, ser profesional y proyectarte con toda tu energía. Este programa ya cumple 37 años y busca alcanzar un total de 1.737 estudiantes beneficiados este año. Antes de ir a la pausa lo dejamos con información institucional de la Sira Infantas, donde Ecopetrol fortalece con asesoría, entrega de equipos y maquinaria a emprendimiento del Corregimiento El Centro. El blog del pregonero, en el Corregimiento El Centro. En el Centro no solo se produce petróleo, también se produce miel, como la de la Pico La Famarca, un proyecto productivo que nació de la mano de Fabián Camacho y Marcela Aguirre. La Pico La Famarca nació hace aproximadamente tres años. Hace tres años decidimos formalizarnos como emprendimiento, como proyecto productivo, y decidimos llamarlo Famarca por la abreviación de los iniciales de mi familia. Hoy, gracias a Ecopetrol Emprende, cuentan con herramientas y conocimientos que les permitirá ofrecer un servicio de calidad. Estas herramientas, digamos esta que es la prensa, es aprovechar al máximo la miel que queda en la cera del opérculo, digamos como para tener un margen de producción un poco más alto. Y esta herramienta, que es el deshumidificador de miel, es para garantizar que la humedad de la miel vaya a su respectivo grado y poderle brindar lo mejor a cada uno de nuestros clientes. Ecopetrol Emprende es un programa que fortalece emprendimientos con asesoría personalizada y acompañamiento en la gestión comercial de sus productos. Los programas que hace Ecopetrol ayudan de pronto a motivar a las personas. En mi caso, pues esto siendo una zona de industria petrolera, enfocarse uno a una actividad que no tiene nada que ver en la zona y que es una actividad, digamos, aparte de generar de pronto una rentabilidad económica a mi familia, genera un gran impacto ambiental. El Blog del Pregonero, en el Corregimiento El Centro. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. ¡Atención Barranca Bermeja! Llega por primera vez a gotas que curan el vino de la juventud, solo para mayores de 50 años. Mejora la memoria, sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez. Aclara la vista y síntomas de la vejez. Antes, 120 mil. Ahora, adquiéralo por tan solo 80 mil pesos. 316-827-9046. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. ¡Cuidémosla! Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Nicole Marin, estilista profesional, servicios en colorimetría, cortes para damas, caballeros y niños, mechas, balayage, rayitos, iluminaciones, repolarización e hidratación capilar, cepillados y planchados, cortes de barbería. Calle 48, número 2153, Barrio Colombia. Nicole Marin, peluquería. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar, SAS. Joven barranqueño llegó a las ligas mayores de béisbol en Estados Unidos para jugar en la Liga Orioles de Baltimore. La noticia deportiva del día tiene que ver con la contratación de un joven pelotero que hoy hace noticia porque pertenece al profesionalismo del béisbol en los Estados Unidos en las grandes ligas. Se trata de Javier González Benavides, de 17 años, de edad natural de Barranca Bermeja. González Benavides firmó con el equipo de béisbol profesional Orioles de Baltimore, cuya sede es Maryland en los Estados Unidos. Este equipo compite en la división este de la Liga Americana. La ciudad de Barranca Bermeja y el mundo del deporte local recibe con regocijo la llegada del joven Javier González Benavides a las grandes ligas. Qué bien por este deportista nuestro. Hoy se llevó a cabo la veeduría de las divisiones menores 2023 de Alianza Petrolera. Fueron tres días en los que se presentaron jugadores de todo el país. Fueron tres días de veeduría observando a los muchachos. La verdad hemos encontrado muchachos interesantes. Se han presentado alrededor de 80 jugadores de diferentes partes del país. La verdad también puede ser igual de la ciudad, de acá de Barranca Bermeja. La idea después es que haya un grupo importante que represente aquí la ciudad. Y bueno, estamos el día de hoy ya finalizando estos tres días. Y hay un grupo que se ha escogido. Hay un grupo importante de jugadores que vienen con proceso. Y bueno, la idea es abrir las puertas, que se muestren, que tengan la oportunidad. Y bueno, vamos a trabajar en eso. La idea es que estos muchachos también acercarlos, que estén cerca al equipo profesional. Y que algún día puedan ellos debutar con el equipo. Y siendo jugadores de acá, de la ciudad, pues mucho mejor. Pues él siempre ha jugado, digamos, desde pequeño, a partir de los cinco años, en varias posiciones. Ya, y ha sido el sueño de él, salir adelante y poder llegar al fútbol profesional. Y la expectativa, como dice uno como padre, pues apoyarlo. Apoyarlo en ese sueño para seguir adelante. Siempre hemos ido a los partidos. Y tengo dos hijos también, que juegan con el Alianza. Dos niños menores. 6.29 minutos en Colombia. Murió en la ciudad de Bucaramanga el reconocido locutor de la música vallenata Oscar Bueno. Bueno, tras haber sufrido hace unos meses un accidente cerebrovascular. Murió en la ciudad de Bucaramanga el reconocido hombre de radio Oscar Bueno Natural de Barranca Bermeja. De paso a Valledupar, en alguna oportunidad, Enlace Noticias obtuvo este testimonio de su labor en las ondas hercianas. Muy pendiente de todos los pormenores de que ocurre en esto de la música vallenata. Y estamos en la ciudad de Bucaramanga realizando un programa vallenata, como siempre. Con los grandes artistas y también dándole la oportunidad a los grupos locales que están allí en nuestro departamento de Santander. En la ciudad de Bucaramanga. Y hombre, preparándonos ahora para lo que es este festival vallenato en Valledupar. Y posteriormente, lo que será el festival vallenato en Villanueva, Guajira. Junto a Julio César Galvis en los años 80, 90, inicios de este siglo XXI, fueron los reyes de la sintonía en la capital santandereana. Pues es un homenaje que se le va a hacer a uno de los grandes compositores de la música vallenata, como es Gustavo Gutiérrez. Y esperamos, hombre, tener la oportunidad de nuevamente hacer notas, registrar, hablar con los artistas que hacen esta música vallenata. No solamente los cantantes, sino también los acordeoneros, los compositores, y aquellos en las categorías juvenil, infantil, en la gente de Piqueria. Para informarle a todo el departamento de Santander, a todos aquellos que realmente aman y quieren nuestra música vallenata, de lo que acontece y los nuevos proyectos que vienen de la música vallenata. En días pasados, Bueno había sufrido un accidente cerebrovascular que lo llevó a la muerte en esta fecha. Pasen su tumba a este pionero de la radio santandereana. Y con esta información culminamos así la presente emisión de Enlace Noticias, invitándoles para que sigan con nuestra programación. Enlace Noticias Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145.